Televisa presenta Una vida nueva a mí Por amor El que ahora sea el mismo amor El que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo Más negrano y no más azul Por puro amor Solo estoy yo Nada me hace falta Solo una mirada Y que la fuerza del destino Te une a ti de nuevo a mí Por amor Vamos a aprovechar que mi padre salió a ver a tu abuela Y Alex está en la escuela Mi amor Hermosa No hay nada que desee más en la vida que poder estar contigo Un momento Yo también Perdóname si no he estado de humor Pero con todo lo que pasó El amor Ayuda a curar cualquier herida Tenerte así Es lo mejor de la vida Tú sientes lo mismo, ¿verdad? Sí, mi amor Contigo todo se me olvida Te amo Te amo, te amo, te amo Aquí está Ojalá te sirva Ay, yo creo que sí Pero espero que no haya necesidad de usarla Lo único que quiero es que los vigilantes de la asociación Tengan con qué protegerse si es necesario ¿Qué tantos millones guardan aquí o qué? No, el dinero está en el banco como debe de ser Pero a veces nos llegan cargamentos de semillas Que manda el gobierno como apoyo para los agricultores Y el otro día escuché que en la asociación de Navojoa Entraron a robarse toda la carga Pues hay que estar a las vivas ¿Es legal? No, no, yo solo te la conseguí Tú vas a tener que ir a registrarla Y a pedir permiso para que los vigilantes la puedan portar Entonces lo voy a hacer de una vez Ten cuidado, está cargada ¿Qué te pasa? Si no soy tonto Además yo sí hice el servicio militar Órale Y cuéntame ¿Cómo ve el embarazo de Carolina? No, no tienes idea Ya le empezó a crecer la pancita Cuesta trabajo pensar que en un lugar tan pequeño Está mi hijo esperando a salir a conquistar el mundo Porque eso sí El hijo de Antolín Galván va a ser un conquistador Como su padre Sí, pero de muchachas Hijo de tigre pintito ¿Y cómo van tus relaciones con Iván y Lucía? Con Iván, ¿qué te digo? Nunca van a ser como antes Y a Lucía la veo muy poco Sigue siendo mi amor imposible Hasta que te llegue otra ¿Te acuerdas que hace tiempo te propuse rentar? No sé, un lugar Una casita donde podamos vernos cada que queramos Me acuerdo Lo hago ya Es que no podemos vivir esperando el momento en que no haya nadie en casa Para estar juntos Siempre hay visitas Además es incómodo Muy incómodo La verdad es que no quisiera darle un disgusto a mi mamá Si le digo que vamos a vivir juntos Me va a salir con lo de siempre El que dirán ya sabe sus cosas Todavía no está dada de alta No te estoy diciendo que vayamos a vivir juntos Sino Que Tengamos un Nidito De amor Ella no lo dice Pero yo sé que está destruida Igual que usted, Carlota Es que tampoco he podido superar la pérdida Uno siempre piensa que se va a ir primero que los más jóvenes Pero cuando ellos mueren antes Es imposible no pensar en todo lo que les faltó vivir Deje de pensar en eso, Carlota Nada gana Mire, como dicen en el teatro El show debe continuar Hay que hacer planes para adelante ¿Qué planes voy a hacer yo a esta edad? Pues yo no sé usted, pero Yo sí tengo algunos A ver, cuénteme Bueno Yo siempre pensé que iba a llegar el día En que tuviera que regresar a Estados Unidos Para ocuparme de mis negocios y de mis cosas Pero sabe, Carlota Pienso en eso Y me doy cuenta que me va a ser Muy difícil Separarme de usted Carlota Yo le he tomado mucho cariño ¿Y yo a usted, Tony? Hola, Bruno Sí, ya llegué Al rato jugamos, ¿eh? Hola, hijo Hola, Alex ¿Qué tal estuvo la escuela? Bien Qué bueno que viniste, Lucia Gracias, mi amor ¿Me vas a acompañar a la casa de mi tía Carolina? Ah, es verdad Hoy te toca visitarla Sí Hoy vamos a jugar a su marino Y le empiezo a unir todas sus naves Y las tuyas también, Lucía Me encantaría poder hacerlo, mi amor Pero tengo que acompañar a tu abuela Lucrecia Al médico Para que la revise Ah, bueno, pues Será otro día Ándale Deja lavarte las manos que ya está la comida Sí Pues vente, Bruno Ey, 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 joven Despídese de Lucía que ya se va ¿Qué pasó? No hay, Lucía Pórdate bien Te lavas los dientes Te daré una estempera Ándale, ándale, ándale Hasta luego ¿Qué tal, ese muchacho? Voy a tardar, Benito ¿Qué me esperas? Pues como siempre, ¿qué no? Bueno, si quieres te puedes ir a dar la vuelta Es más ¿Por qué no vas a comprar una nieve de chamoy? Pero eso está muy lejos, mijo Además, tu tía seguro ya te tiene un postre preparado Pero el otro día me dijo que tenía antojos de una nieve de chamoy Y si no se la compramos Su hijo va a nacer con cara de nieve de chamoy Por tu culpa, ¿eh? No, 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 no Entonces sí, voy a ir por allá rápidamente Gracias Compadre, ahora es el momento La sirvienta ya se fue hace rato Y el chofer se acaba de largar en su camioneta ¡Perfecto! Yo estoy a unas cuadras Nomás me cambio y voy para allá Gracias, señorita Mami No, no, mejor ahorita Dime Mejor ya cuando haya salido de la revisión ¿Por qué? ¿Es algo grave? No, 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 para nada Entonces dime Bueno, Iván me propuso hoy alquilar una casita para nosotros Eso no quiere decir que no nos vamos a casar Pero pues todavía falta un tiempo para poderlo hacer por la ley Sí, mi amor, te entiendo Ustedes son jóvenes, tienen derecho y es lógico que quieran estar juntos ¿Entonces no te molesta? Es tu vida Puedes hacer con ella lo que quieras Hija, ya aprendí Me costó mucho Me cuesta Pero ya aprendí Creo que Iván y tú merecen disfrutar de su amor Yo les doy mi bendición Eso sí, me gustaría verlos casarse cuando llegue el momento Gracias, mamita Gracias Te quedó súper el plan Y tienes que darle la receta a Lucía Porque cuando se case con mi papá Le voy a decir que me la haga todos los días Ah, sí, me quedó muy rico Riquísimo A ver, dame tantito ¿No? ¿Qué? No Dame tantito Ah, pero yo no hice nada ¡Sorpresa! ¿Quién es usted? ¡Quieta! ¡Te mueves y te mato! ¡Siéntate! ¡Quieta, siente! ¿Entonces no se escandalizó? No, mi amor Es más, hasta nos dio su bendición para vivir juntos Nos apoya Uy, me da tanto gusto Entonces, no hay que esperar más Hoy mismo voy a una agencia inmobiliaria para empezar a buscar Al fin vamos a tener nuestra propia casa, mi amor Vamos a tener un lugar solo para nosotros Cuando tu mamá salga de su revisión, llámame, por favor Te quiero ver Esto lo tenemos que festejar Bueno, mi amor, espero tu llamada Muchos besos Así que estás a punto de abandonar el niño Debo decírtelo antes, padre Perdón No, no te preocupes, ya lo oí todo Lucía y yo queremos tener un lugar para nosotros Por supuesto Es la ley de la vida Y es más Ya se habían tardado Me alegro por ustedes dos Y también por mí ya no sabía cómo deshacerlo de ti Me da mucha alegría ver Que después de tantas cosas Al fin vas a poder ser feliz con la mujer que amas Era justo Papá, no has entendido Lucía y yo de repente necesitamos intimidad Aquí en la casa no se puede y en la de ella tampoco Entonces se me ocurrió alquilar un lugar para nosotros Entonces es provisional Bueno, nuestra idea es venir a vivir aquí después de la boda Pero si tú no quieres No, 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 nunca es bueno vivir con los suegros, nunca Bueno, pero tú eres un suegros muy especial La casa es grande ¿Y luego qué vamos a hacer con Alex? Va a querer llevarse a Bruno No, a Bruno no me lo toques, ¿eh? Así que prefiero hacerle sacrificio de que ustedes vivan aquí Muy bien Sacrificio Hijo Esta es y siempre será tu casa Quietecito y calladito Vamos a salir tranquilitos, ¿eh? Gritas o dices algo ¡Y te mueres! ¡Ándale! ¿Quién es? ¡Cállate! 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 No, no, no. No, 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 no. ¿Qué fue eso? ¡Alex! ¡Señora Carolina! ¡Soy yo, Benito! ¡Abran, por favor! ¿Y por dónde piensas vivir? Perdón, padre. Es Benito. ¿Qué pasó, Benito? Ah, Iván, algo muy raro. Estaba pasando adentro de la casa de la señora Carolina. Estoy tocando y tocando y no abren. Tienes que venir. ¡Señora Carolina! ¡Alex! ¡Abran, por favor! ¡Soy yo, Benito! ¡Océntame! ¡Suéntame! ¡Ya! ¡Deja de chillar! ¡Te voy a dar un trancaso! Llegando a la carretera, te detienes ahí en la gasolinera. Tengo que hablar por teléfono. ¡Hijo, hijo, híjole! ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Tengo que advertirle a la familia que no le hablen a la policía. Si nos bloquean la carretera, ¡estamos fritos! ¡Ya, chamaco! ¡Ya! No abren y tampoco contestan. ¿Cómo que no abren? ¿Habrán salido? No, no creo. Además, escuché un ruido muy raro. ¿Ruido? ¿Como de qué? Pues no sé, algo como que se rompía. Le di vuelta a la casa, pero por la herrería no se puede pasar. Ni en sueños entramos por ahí. Voy a ver. ¿Hay un cerrajero por aquí cerca? A una cuadra. ¡Córrele, Benito! ¡Córrele! ¡Tráetelo! ¡Sí! ¿Aló? Tenemos al chamaco. Si avisan a la policía, no lo vuelven a ver. ¿Qué creen? Se me olvidaron las llaves adentro. Siempre ando en las nubes. Buenas. Antolín, qué bueno que llegaste. ¿Tienes llave de la casa? Sí, ¿por? ¿Qué creen, joven? Ya no es necesario, pero no se preocupe. Ahorita le doy una propinita. Tome. ¿Qué pasó? Pues Alex y Carolina están ahí adentro, pero no abren. ¿Habrán salido? No creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Rima? ¿Dónde está Alex? Se lo llevó a un horrible vestido de payaso. ¿Por qué? ¿Se lo llevó? ¿Cuándo? Hace un ratito. ¿Te lo llevó a un horrible vestido? No, no, pero me llevaron a Alex, me llevaron a Alex. ¿Cuántos eran? No, 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 nada más. Que estaba vestido de payaso, pero tenía una pistola. Benito, ¿tú dónde estabas? Si es que Alex me pidió que les trajera helado, pero me tardé un ratitito, nada más. Dime, papá. ¿Qué pasó? Secuestraron a Alex. Entonces esa llamada era verdad. ¿Te llamaron? ¿Qué te dijeron? Luego hablamos, papá. ¿Qué pasó? Iván, Iván, ¿qué pasó? Le llamó un tipo diciendo que tienen a Alex, que si avisamos a la policía, no lo volvemos a ver. Mi amor, ¿no quieres que vayamos al doctor? ¿Segura? ¿No te dieron ningún golpe o algo? No, no, estoy bien. Lo primero que tenemos que hacer es buscar dónde alquilan disfraces. Eso es fácil, solamente hay una tienda. Y es tarde, ¿no habrán cerrado? No, 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 ese negocio cierra bastante tarde porque luego hay reventados que van a alquilar disfraces para sus fiestas. Si quieres, vamos ahora. No, 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 no me dejes sola, por favor. Mi amor, ¿no quieres que encontremos a Alex? Sí, pero... Si quieren, yo me quedo con ella. No hace falta, yo puedo ir solo. No, 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 Iván, espera, espera. Mamá. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Carolina? Mamá, te voy a pedir un favor. ¿Podrías venir a quedarte con ella? Mamá, ¿por qué se siente mal? No, 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 mamá. Lo que pasa es que... secuestraron a Alex. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que secuestraron a Alex. ¿Con quién estás hablando? ¿Con Iván? No, con Antolín. ¿Qué pasó, Antolín? Tienen que haber seguido a Alex durante semanas o tal vez durante meses para esperar el momento oportuno. Seguramente hay gente que nos conoce. Todos en el amor nos conocen. Vas. Buenas, ¿qué se les ofrece? Tenemos trajes, botargas, antifaces. Les consigo lo que quieran. Queremos rentar dos trajes de payasos. Uy, no más nos queda uno porque hace unos días un cliente alquiló el otro y todavía no lo devuelve. ¿Cómo era este tipo? Bueno, ¿y por qué quieren saberlo? ¿Cómo era? En este negocio también hay discreción, señor. Esa persona cometió un delito y si no nos dice, vamos a llamar a la policía. Yo solamente alquilo trajes y si alguien comete un ilícito... Si no nos dice cómo era ese tipo, se va a meter en problemas. Bueno, bueno. Tampoco se pongan así. Seguramente la dirección y el nombre que ese tipo dio son falsos. Sí, pero el color de la peluca y todo lo demás corresponden a lo que describió Carolina. ¿Sabes qué? Yo creo que fue el gordo. Puede ser. Pero creo que tanto rencor contra nosotros. Primero lo del ingeniero Gerardo y ahora esto. Y además ensañarse con un niño. El gordo es un cerdo y lo único que le importa es el dinero. Pero eso sí te digo, hermano. Esta vez cavó su propia tumba. Antonín, yo no quiero arriesgar la vida de mi hijo. Yo tampoco. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Qué pasó? ¡Ándale! ¡Bárgate! ¡Ándale! ¡Vaya, gordo! ¡Hasta que diste una! ¡Eh, a fin se hizo el negocio! ¡Así es, mi buen! Ahora te toca a ti hacer tu parte, ¿eh? ¿Qué? ¡Quieto! ¿Cuántas con eso que yo estoy más puesto que un calcetín y qué? ¿Cómo estuvo la cosa? Es más fácil de lo que pensamos. ¿Verdad, compadre? Sí. Solo espero que esto no se complique. ¡Eh! ¡Quieto! Oye, ¿tienes algo para tragar? No. ¿Por qué no compraste? Pues, ¿con qué ojos? ¿Qué quieres que se nos muera el chamaco antes de que Iván pague el rescate? No, ya yo no lo refiero. Espérate. ¡Ándale! ¡Cámínale! Espérate. ¡Ah, ya cállate! ¡Ah! ¡La cállate, ya! ¿A qué te vas a quedar, y quietecito? Papá, ayúdame. Abuelo, tía Carolina, Lucía, Bruno, aquí estoy, ayúdenme. Por favor.